Hechos, capítulo 27 Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser tendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento, de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar de frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mirá, ciudad de Ilicia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Guindo, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento, de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudieron poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esfique. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arrieron las velas y quedaron a deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. El tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo a ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no conocíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concebido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo es necesario quedemos en alguna isla. Venido a la décima cuarta noche, y siendo llevados a través del mar a Triático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron veinte brasas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron quince brasas. Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la proa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esfique al mar, apretaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, Si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esfique y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, Este es el décimo corto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os rogo que comáis por vuestra salud, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una encenada que tenía playa en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero, dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hinchada quedó inmóvil. Y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra. Y los demás, parten tablas, parten cosas de la nave. Y así, aconteció que todos se salvaron, saliendo a tierra. Jeremías, capítulo 19 y capítulo 20 Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo, y de los ancianos de los sacerdotes. Y saltarás al valle del hijo de Inom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron, y enajenaron este lugar, y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos, en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, He aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará Mastofet, ni valle del hijo de Ginón, sino valle de la Matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro, con que los estrechan sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija de los ojos de los varones que van contigo, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las cosas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido sus herbis para no oír mis palabras. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que precedía como príncipe en la casa de Jehová, oyó Jeremías que profetizaba estas palabras. Y asotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el campo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces, Jeremías, Jehová no ha llamado a tu nombre Pasur, sino Magor Mazabif. Porque así ha dicho Jehová, He aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren. Y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia y los llevarán cautivos a Babilonia y los matarán a espada. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y allí morirás y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren a los cuales has profetizado con mentira. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito. Violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decía. Y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Sea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantada Jehová, loada Jehová, porque he librado el alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse hace mucho. Y sea él tal hombre como las ciudades que a su elogio va y no se arrepintió. Oigan gritos de mañana y voces a mediodía porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Salmo capítulo 146 Alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob cuya esperanza está en Jehová su Dios el cual hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que guarda verdad para siempre que hace justicia a los agraviados que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los ojos a los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos Jehová guarda a los extranjeros al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna Reinará Jehová para siempre tu Dios oción de generación en generación Aleluya Segunda de Corintios Capítulo 11 Ojalá me tolerareis un poco de locura sí toleradme porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura Cristo pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles pues aunque sea tosco en la palabra no los oyen el conocimiento en todo y por todo os lo hemos demostrado porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde he despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad a ninguno fui carga pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de macedonia y en todo me guardé y me guardé de ceros gravoso por la piedad de cristo que está en mí que no se me impidiera esta mi gloria en las regiones de acaya porque porque no os amo dios lo sabe más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros porque estos son falsos apóstoles obreros faraudulentos que se disfrazan como apóstoles de cristo y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibidme como a loco para que yo también me glorie un poquito lo que hablo no lo hablo según el señor sino como en locura con esta confianza de gloriarme puesto que muchos se glorían según la carne también yo me gloriaré porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos pues toleráis si alguno se esclaviza si alguno os devora si alguno toma lo vuestro si alguno se enaltece si alguno os da de bofetadas para vergüenza mía lo digo para eso fuimos demasiado débiles pero en lo que otro tenga osadía hablo con locura también yo tengo osadía son hebreos yo también son israelitas yo también son descendientes de Abraham también yo son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo yo más en trabajos más abundantes en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en altamar en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de mi nación peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre los falsos hermanos en trabajo y fatiga en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? si es necesario gloriar se me gloriaré en lo que es de mi debilidad el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien es bendito por los siglos sabe que no miento en Damasco el gobernador de la provincia del rey aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos